Hay un colchón encima de unos pales de madera Y hay unas botas de moto Son de moto de cross Hay huesos ¿Lo ves? Todo esto Es consumo de algún tipo de sustancia Estupefaciente, ahí se ven Las platinas Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos Con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados Vengo acompañado de Bea, ya sabéis que dejo mi Instagram Y el de ella aquí debajo, por si nos queréis seguir por Instagram Que por ahí veis todo, todo, todo lo que hacemos En nuestro día a día, y el día de hoy vamos a grabar Una casa abandonada, pero antes que nada Mucho apoyo en este vídeo, y gracias por apoyarlo Con vuestro like, vuestro comentario, vuestra suscripción Que todo es totalmente gratuito, por lo tanto Baja y debajo, busca el botón de like Comenta la mejor parte del vídeo, suscríbete Y así con suerte, al final de uno de mis vídeos ¿Qué puede ocurrir? Te podré saludar Te podré saludar al final de uno de mis vídeos Por lo tanto, muchas gracias por el apoyo El día de hoy estamos de ruta con el coche, estamos buscando Sitios abandonados, y hemos dado con lo que puede ser Una casa abandonada de algún agricultor O ganadero, parece que tiene también Para guardar los animales, y estas casas Estas estructuras suelen datar de 1900 Son casas de ganaderos, como ya digo Que se dedicaban al tema de la agricultura Y la ganadería, y con el paso de los años Su actividad económica paró Es decir, ya no se dedicaban a esta actividad O por cualquier otro motivo tuvieron que abandonar el lugar Y vamos a ver qué tal, hemos dado con el lugar De casualidad, ya digo, estábamos de ruta Y mira, ¿por qué no grabarla? Y la enseño en el canal, que no me cuesta nada Y espero ver todo vuestro apoyo Vamos a investigar este lugar Pinta bien la cosa Muchas gracias por el apoyo ¿Vamos para allá? Mascarilla puesta Y al turrón, al lío ¿Qué queda de ella? A ver cómo está Personata ya, a simple vista Como ya digo, que la construcción Es súper antigua Tenían un patio súper grande aquí fuera Y aquí alguien ha tirado Escombros de alguna otra construcción parece Y un montón de palos también Y sábanas hay aquí tiradas también Y ropa incluso ¿Cuántos años tendrá este futbolín? Sí, sí, es Snoopy, es Snoopy Está cerrada Creo que aquí ha estado viviendo alguien Hay una caca de humano ¿La ves? Sí Que no la voy a grabar la caca Obviamente Pero si aquí ha vivido alguien Hay un colchón encima de unos pales de madera Y hay unas botas de moto Son de moto de cross Qué curioso que esté esto aquí, ¿no? No sé qué pinta aquí Estas botas Que son caras estas botas Son reforzadas Para que no Si te caes o lo que sea No te hagas daño Y después ahí también hay un montón de Plásticos Mantas también veo Restos de comida Sí, aquí estuvo viviendo Alguien 100% Le pegaron fuego Le pegaron fuego, exacto Lo que se vea Porque está todo lleno de De hollín negro Incluso mira Esa manta que tiene detrás Está quemada Aquí pegaron fuego a algo Está todo lleno, lleno, lleno Lleno de humo negro De restos del humo, obviamente Y por aquí puedo ir a la habitación De al lado Eh, aquí hay restos de animales Sí Hay huesos ¿Lo ves? Sí Hay restos de animales también aquí Que está como quemado esto ¿Ves cómo son restos de algo quemado? Y el animal en medio Qué cosa más rara esto aquí, ¿no? Sí Y tenemos aquí encima tuya Justo un perchero, ¿no? Sí, esto es un perchero de madera El perchero de madera Se quedó aquí también Después del incendio Y por aquí puedo pasar A la otra habitación Que también quedan cosas aquí Como una silla Hicieron una Rotura aquí en la pared, ¿vea? Enorme Pero estoy viendo que aquí venía a consumir Estupefacientes ¿Ve estas las platinas? Esto era Alguna persona drogadita Todo esto Es consumo de algún tipo de sustancia Estupefaciente Ahí se ve Las platinas Está lleno de platinas Esto también nos ocurrió hace tiempo En una discoteca abandonada Encontramos un montón de platinas Y es para el consumo de Ya digo De Alguna sustancia ¿Sabes cómo está lleno? Y están todas quemadas Porque tú encima de la platina Pones la sustancia La quemas Y de ahí consumes después Lleno, lleno Mira, mira Lleno, lleno, lleno Suponemos que aquí vivió Alguien Que era drogadito, ¿no? Que tenía alguna Adicción A algún tipo de sustancia Y este era su lugar Donde Consumía Porque también tiene El colchón ahí detrás Y tiene pinta de que sí, ¿no? Sí Tiene mucha pinta ¿Y qué hay en el agujero este? No hay nada, ¿no? Hay una habitación Sí, una habitación Que estaba tapiada desde fuera Y lo que hicieron aquí Fue tirar el muro Para ver lo que había Pero no había nada O había algo y lo robaron Es posible Pero has visto Que hicieron un agujero En la pared Todo esto es roca Piedra Y aquí rompieron Para poder ver Que había aquí dentro Pero no No había gran cosa, supongo Ahora vamos a ir Por las instancias de fuera A ver qué encontramos Que esto 100% era para los animales Incluso el tejados de la pared Incluso el tejado se ha venido abajo Supongo que tenían una capita Supongo que tenían una capita de goma espuma Para eso Para mantener los animales calientes Aquí dentro Y no pasaran frío Es la sensación que me llevo yo Vaya Y también ahí se está viendo ropa de varón Al igual que aquí Botillas de agua Productos de higiene personal 100% que aquí Ya digo Vivía una persona Cuando esto se abandonó Empezó a vivir aquí Ya que no tenía otro lugar Pero seguro, seguro Segurísimo Vaya Esto también eran Cuartitos Pero se ve a simple vista Que tiraron los muros O se habrá caído Del paso del tiempo Hacia atrás Aquí se ve A simple vista Como el muro Era toda esta pared aquí Y se habrá caído Y también me estoy dando cuenta Que hay un montón de latas de conserva Pero también juguetes Hemos visto un montón de juguetes hoy Mira a este perrito Hemos visto también Él ha entrado a un futbolín Snoopy No sé Como ¿Habría algún niño aquí? Puede ser No sabría deciros Mira un balón de fútbol aquí incluso Vea Una pelota de fútbol Más latas de conserva Y la casa la verdad No era muy grande Lo que estoy pensando La casa no tenía cocina Era como una casa Para pasar el día Y ya está Me da la sensación a mí Hay un montón de colchones Gente Está lleno de colchones Me da la sensación De que la persona que vivía aquí Guardaba un montón de De materiales O sea A simple vista Un montón de colchones Acumulaba un montón de cosas Sí Ves todos los bidones allí También vimos un montón de colchones Comedadigos Botellas de plástico Y ahí al fondo Hay un montón de maderas Que no puedo pasar Es que está todo lleno De pales de madera Por el camino No me permite el paso Todo esto que está aquí Y aquí hay una especie De container también De transporte De marítimo Parece Y no sé si dentro Del container Puede haber cosas Pero ya digo Pasar por ahí Es que es arriesgarme Porque está lleno de cosas Y esto sería otra parte De la casa Que también hay un montón De cuartitos para animales Y quedan también Mira Incluso aquí alguien vino A tirar escombros De una obra Que esto es delito Obviamente Mira los escombros De un baño Esto es delito Y aquí estoy viendo también Que hay Maceteros de semillitas Esto es para semillas Y esto no es muy viejo Ahí adentro pones la semilla Y la vendes Un montón Un montón de semillitas También hay bidones De plástico De agua De las azoteas De las casas Se usan esos bidones Y hay un montón de ruedas Hay un montón de rueditas Chiquititas ¿De qué pueden ser? Si alguien lo sabe Que lo comente aquí de abajo Pero son muy pequeñas Aquí se ve el tamaño Son pequeñitas Pueden ser de carretillas Es que no sé Son muy pequeñas Pero ya digo Que de vehículo Creo que no son Son de algún sistema De transporte De algo Pero manual No algo automatizado Me da la sensación a mí Porque son muy muy chiquititas Porque son Sitios chiquititos Reducidos Dudo que aquí Me tiran muchos animales ¿Sabes? Puedes tener un perro aquí Otro ahí Otro ahí Y aquí quedan bidones De algún tipo de Gasoil Aceite De coche O algo de eso Gasolina incluso No sé Me da la sensación De que esto era como Unos cuartos Para perros de casa Puede ser Galgo Cualquier tipo de perro Que se use Para la casa Se usaban estos Cuartos de aquí Me da esa sensación Ahora mismo Cuando estoy ya Dentro de ellos Y hasta aquí el video de hoy Espero que hayan disfrutado Mucho de él Y si es así Gracias por vuestro like Vuestro comentario Y vuestra suscripción La verdad Nosotros pensamos Que en el lugar Estuvo viviendo Una persona Que consumía Algún tipo de sustancia Al igual que también Acumulaba bastantes Cosas Como madera Bidones Ruedas Como hemos visto En este video No sé Quiero que comenten Ustedes Que piensan Sobre esto Yo pienso que sí Que la persona Estuvo acumulando Cosas ahí Hasta que se fue El lugar Y creemos Que esa persona Que estuvo viviendo En el lugar abandonado Estuvo acumulando Todas estas pertenencias Quiero que vosotros Comentéis aquí debajo Que pensáis Yo pienso que sí Pero estaré al tanto De vuestros comentarios Y también recordaros Que con vuestro like Vuestro comentario Y suscribiéndoos al canal Con suerte Al final de uno de mis videos Podréis ser saludados Y con respecto Al pasado video del canal Mandar un saludo Y le he dicho Gracias por vuestro like Vuestro comentario Y suscribiros al canal De corazón Mil gracias Y también recordar Que en la descripción Tenéis nuestras redes sociales Donde nos podéis seguir Para estar al tanto De nuestro día a día Estaré al tanto De vuestros comentarios Muchos comentarios Quiero ver en este video Y nos vemos en el próximo video Hasta otra